El Teniente Coronel Andrés Orlando Villegas, comandante de Batallón de Artillería de Campaña Nº 6, informa que aún están abiertas las inscripciones para el proceso de incorporación al Ejército de Colombia que va hasta el 27 de noviembre. Esta convocatoria está dirigida a jóvenes interesados en definir su situación militar, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos para formar parte de la institución. Las personas que puedan aplicar a prestar el servicio militar en nuestra unidad van a estar directamente enfocadas y comprometidas con la seguridad de la infraestructura crítica desde la misma refinería acá en el distrito hasta algunos campos como la Sira Infantas y otros campos en los corregimientos de Barranca Bermeja y Puerto Huilces. Es decir, van a tener una afinidad directa con el tema de infraestructura, con el tema de copetrol directamente y con el tema de producción energética que inclusive pasa por el campo, por ejemplo, que se inauguró hace casi dos meses de producción solar. El coronel Villegas destacó que este llamado es completamente voluntario y ofrece beneficios significativos, tanto personales como profesionales, a quienes decidan integrarse a las filas del Ejército. Bueno, jóvenes en edades entre los 18 y hasta faltando un mes para cumplir los 24 años de edad. Tienen que ser nacionales colombianos y pues tener de alguna manera unas consideraciones específicas en temas de salud y algunas circunstancias. Sin embargo, como podemos ver en las imágenes, pues claramente hay un proceso donde el Ejército y la Fuerza asumen las circunstancias mismas para poder aplicar. Hay unos exámenes psicológicos, físicos, que determinan de alguna forma u otra la posibilidad de que estos jóvenes puedan ingresar de manera, digamos, viable y correcta. El fortalecimiento de las fuerzas militares en Colombia es considerado necesario por parte de gran parte de la sociedad colombiana. Las fuerzas militares de Colombia tienen como misión principal defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.